Dime Toto Un Hijo Del Departamento Contra el 1950 De la Navidad Prendió una en otra Imponente Otra más Tranqui Tranky por la boca Esta es linda, esta llega a los dos kilos Muy buenas a todos Estamos aquí en Kayako, Uruguay en un nuevo video Una nueva aventura Y seguimos aquí en la represa de Palmar Seguimos en este sector que nos ha encantado Hemos venido nuevamente Una nueva jornada de pesca A ver si podemos tener suerte Tenemos una caña livianita Tenemos lombriz Y vamos a estar probando en toda esta zona de Barranca Acá cerca nomás Se ve que anda mucho movimiento de pescado Ayer tuvimos una jornada tremenda, estuvo impresionante Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte Aquí en este momento Si querés ver como nos va en este video Quédate en Kayako Uruguay Y no te pierdas esta aventura ¿Dorado? Si, creo que es dorado Dano acaba de prender uno, está lindo Hace fuerza, pelea, dale suave Trabajalo tranquilo La pelea del momento Nanu versus dorado Oh, boga Lleva tan sano Lleva Tranqui, tranquilo Aguantalo, aguantalo espacito Disfrutalo Ah, te vas para la punta ya Ahí Estamos pescando en la represa para el mar Hemos tenido varias capturas Vamos a ver que es Suave, suave Boguita Boguita pero linda Esta ya cambió Cambió la suerte ¿Te ayudo, querés? Detengo la caña y voy a la cincha con las cosas Pasito Pasito Eso es lindo Ojo que se enredó la cola acá Te dije que esta la agarraba Esta si estaba linda Esta si está linda Justito Esta está linda esta boguita Muy buena boguita Muy buena boguita Empezaron a salir las lindas Empezaron a salir las lindas Oh, esta si está linda ¿Contento o no? Si ¿Esta cura? Bueno, arrancó la pesca boguita Que lo tiró Acá papá prendió otra Por lo que trabaja la caña Parece una boguita también Chica también Pero están empezando a salir Otra boguita Excelente Bueno, van agrandándose el tamaño Por lo menos, ¿no? Pero Se fue Se fue Dejó el anzuelo allá arriba Del árbol, muchachos Para, para, para Acá Acá está, mira Acá Ahora lo solucionamos Pará Acá no, no, acaba de prender otro Sentado El tipo lo va a sacar sentado Parece No, se va a parar ahí Para darle color Eso es lindo Opa Suave, suave No, no, papá Sale, pegamos la vuelta Suave, suave Acá, pero está el mío Acá también Que relajo Vení Vení, vení para acá Vení, vení para acá Sí, sí, vení, vení para acá La ve tranquila Acá Nano prendió una linda boguita Eso es linda Qué manera de sacar boguita Impresionante Impresionante Sí, salió Se soltó, ¿no? Se soltó Eso es lindo Buena pelea Esa linda, papá Opa Poco color Le pone la caña Dale, no va Que no pasa nada Esa es linda Sí, está loco Trae la más para acá Por mi caña No se me enreda con la mía A ver La fosa, fosa La fosa Tranquila Ahí está Por el río Por las dos A ver si la podemos levantar Tenemos el problema De la barranca Nooo Ahí, mirá Quedó arriba Están saliendo igual Ahí terminó la boga Arriba del árbol Así que vamos arriba Acá acabamos A prender los dos Con Nano Vamos a ver Cómo nos organizamos Papá recién Casi prende una ahí Opa Esta es linda Esta es linda Acá acabamos Esto es linda Ahí A ver Esa Qué pareja saca el boga ¿Qué fue? ¿Qué fue? No 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 Opa Mira No No Tienes una foto Una congada No A la vez No 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 Agua Prendió A nuestra Imponente Otra Tanto Tranqui, tranqui, por la boca. Esta es linda, esta llega a los dos kilos no, esta llega a los dos kilos, esta llega, esta llega, voy a hacer una transmisión en vivo urgente, loco esta resaliendo a boca, poneme ahí papá, poneme ahí, nos estamos quedando sin batería. Ya no te puedo creer, rota. Esta es linda, esta es linda, esta es linda. Pelea, linda, bovita, linda, bovita, impresionante, pelea, pelea. Una atrás de otra, bueno, también tengo la caña. Ahí está complicado como ven subirlas acá. Ahí está. Otra más para la colección. Excelente, excelente. El tipo saca y saca bovita. Imponente. ¿Cómo me estás pasando, nano? Excelente. Excelente. ¡Qué moda, loco! ¡Opa! Suave, suave, no la apure. Jala que descanse. Otra más que prendió nano en la jornada, impresionante. Está linda, está linda. ¡Qué pelea que se da! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ja, ja! ¡Eso es lindo! Ahí linda. La cosa es como la sacamos. ¡No lo sacamos! ¡Baja! 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 ¡Opa! ¡Esta es linda! ¡Uy! Perdón, perdón. ¡Te agarré lo más! ¡Eso! ¡Pelao! ¡Está pelado! Otra más para la cosecha.